te voy a disparar pero de esto si sabe que en cristian castillo adelante cristian con que comenzamos diga bueno traía un par de temas aquí para desenvolverlos o de darle vuelta a la vida pero aunque podemos hablar de iba a hablar un poco de la historia de la televisión o el vídeo más el vídeo actual no que ahora muchos muchachos mucha gente quiere aprender con la foto cosa de youtube de instagram ticto facebook etcétera no por ejemplo yo tengo tengo la idea de dar un poquito de clases a esa gente no así como un poquito en el internet algunos cursos que he buscado por youtube por google los he compartido en ciertas partes de mí de mi página de facebook en donde yo salgo como cristian josé castillo que si me pueden encontrar así y es un canal en youtube si si ese es mi canal personal de mis vídeos para que la gente te busque cuál es el nombre del canal tiene el mismo nombre cristian josé castillo pero pero como es complicado entonces mejor yo yo prefiero compartir los vídeos porque con el link en el facebook tú solo vas al link y clantes al vídeo pero si tú me buscas como a mí no me vas a encontrar va a salir otra gente va a salir otra cosa entonces la publicación es preferible que yo mande los los links como digamos a facebook a instagram yo les he mandado a instagram a facebook y a otra gente y a otras publicaciones yo lo he visto en whatsapp en whatsapp en whatsapp en facebook en el messenger de facebook también los comparto se los comparto a las diferentes a las diferentes gente que tengo en el facebook del chat en instagram sin instagram lo tengo pero no lo uso mucho el que uso más el famoso whatsapp también lo tengo y tú le das link like al link y sale el vídeo automático no tienes que meterte buscar y no son ya es otro rollo allá hay directo está inclusive en mi página de facebook sale hay tan mis vídeos todos mis vídeos mis creaciones sólo le das la y tú miras el vídeo directamente a mi página no tienes que buscar y que no hay tan como tú te lo mande la otra vez y pues que hablamos si siga si siga o sea que esté atento porque cristian va a estar compartiendo el tanto en youtube como este la otra página cómo se hace facebook 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 es este pende porque el hombre va a estar cómo se dice activo y vea que traíste deteníste hay un lente trabajiste cintas adelante bueno este para lo traje para que habláramos un poquito sobre el tema no podríamos tener un poquito corto el tema entonces Para tener algo que hablar Bueno, lo que la otra vez Iba a hablarles era sobre los formatos De televisión y de videos Que existen y han existido Claro que no los tengo todos Porque no tengo las otras cintas Pero la idea es esa La idea es para que las Las pueda ver la gente Por ejemplo, bueno, todo el mundo Conoce el VHS, verdad Para que no digan, no, no, no tiene que ver el VHS Yo tengo muchos programas Entonces el VHS Aquí están los caseros, aquí está el casero VHS, ok El famoso casero Hay 8, que todo el mundo lo conoce Me imagino que sí Este es el profesional y este es el semiprofesional Y es el mismo que sirve en las dos máquinas No hay problema Este es el famoso Betacan Y el Betamax Para que los que saben de Betamax Es el mismo Es el mismo casero Sirve en las dos máquinas En la semiprofesional Y en la profesional Pero también hay adaptadores Para cada uno Todavía existen No, ya no existen Ya las Ya los mercados Ya no las hacen Y entonces los que lo tienen Si tú tienes un adaptador De este formato El super VHS Se tiene Pero yo no lo tengo ahorita Entonces si yo tengo Algunas grabaciones Físmica Que quiero convertir Entonces ¿Cómo yo puedo convertirla Para ponerla a nivel de Cibernético? Este Yo tengo entendido Que Perdón que te interrumpa Tengo entendido Que por allá Por la 14 Hay lugares Que hacen ese tipo De trabajo ¿No? También También online Bueno Ya no sé ahora Pero hace unos años Había Lugares En el internet Que te hacían Ese trabajo Todavía existen Esos lugares Pero el detalle Es que tienes que Meterte a las páginas De internet De ellos Y los números De teléfono Ahorita no tengo Las Específicos Los lugares Porque hay que Buscarlo en internet Pero si existen Si existen Si existen Si existen Los rabinos Lo hacen Pero te cobran El ojo Del riñón El ojo Del otro riñón Y el ojo Y el cerebelo Y tú Yo voy a checar Mis riñones Yo no sabía Que tenían ojo Ah bueno Está bien Está bien Tú no haces Ese trabajo Cristian Bueno Si lo hago Solo con las mías Cámaras Pero es que El problema Es que la gente Cuando te entregan Los casetes Traen mucho hongo Cosas de aclaración ¿No? ¿A qué le llaman Hongo en ese sistema? El hongo Es un Como un virus Por decirlo así El virus De los casetes El virus De los casetes No de la internet Esos fueron Los primeros virus Que nos dieron Muchos problemas A los aficionados Y a los profesionales Es que ¿Cómo se ve Por ejemplo El virus Tú dices ¿Cómo se detenca? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo sabes tú Que tiene un virus El casete? Porque cuando tú Lo visionas En tu cámara Sí Y si tiene virus En la cámara Por ejemplo Las i8 Te para la cámara Y te está haciendo La cosita Del casete Tip, 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 tip Como que brinca La cinta Sí, como que dice El problema Y si tiene sucia La cabeza De la máquina Sí Te dice Te dice Clean head, clean head Limpia la cabeza Limpia la cabeza Que no sé que No sé cosas Entonces Entonces se te para automáticamente la cinta en la máquina, en la cámara. Así que cuando una cinta, por ejemplo, el VHS se para, es porque tiene un ojo. No. O puede ser también por suciedad. En el VHS se mira la suciedad, pero no lo hace como en el Hi8. En el VHS se te ponen unas rayas así como distorsión, como que estás viendo la televisión de tu abuelita, así buscando la antena. Se mira así. Se hace como muchas rayas. Sí, hay mucha rayas y muy sucio. Y cuando se sale la cinta del carril. Del carril. Porque se enreda. Ajá, como que se enreda. Se puede empatar, pero hay que tener mucho... ¿Tú dices del VHS o del Hi8 o de los cassettes? De esa misma. Bueno, es porque el aficionado fuerza a los equipos. En las palabras así. Meten el cassette y le hacen... ¡Pum! 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 son los problemas que muchos aficionados tuvieron en hace muchos años por lo mismo que las primeras cámaras hay ocho y vhs la super vhs la profesional y la semi profesional en el vhs tú lo metías el casillo le dabas un golpecito y no puede ser también que la cabeza esté dañada o esté sucia cuando está cuando pasa de lo de la cinta es que tiene un problema en cuando en el carrete en el carrete donde corre donde corre la cinta no no en la cuáles son los problemas que pueden suceder cuando fuerzan demasiado el regresan regro bovinan regresan y lo fue y lo fuerzan también y no le dan el debido mantenimiento también de limpieza y de mantenimiento de cambiarle la antes pues cuando estaba el vhs y y el betamax si yo aprendía a ponerle las 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 se llaman estas cositas de la igual en los cassettes normales de música en la grabadora cuando se estiraban las banditas si había que cambiar uno las tenía que cambiar porque ya estaban muy estiradas entonces ahí donde venía el problema que tengo con chaval al asimero de movilados porque ya la banda estaba toda toda igual en el vhs en el betamax en el hay ocho lo mismo y también porque el aficionado en aquellos entonces que yo lo recuerdo muy bien perfectamente yo vi muchos aficionados dañar cámaras buenas por eso mismo porque nunca se daban el tiempo para el tiempo y darle mantenimiento y leer el instructivo otro de los casos que cuando alguien quería ver su cámara no se metía ni la realidad no leían los instructivos no le daban los mantenimientos necesarios no compraban las baterías para porque antes la batería se sobrecalentaban ahora no ahora la tecnología de la batería de una batería de una cámara en vhs pongamos unas hay ocho o las nuevas que están saliendo ahora ya no ya no se calientan ahora te duran 10 horas o 18 horas dependiendo la batería entonces no es como antes cuando las cámaras hay ocho tú usabas tu cámara tu primera tu primera batería la inicial que te vendían en la tienda te duraba dos horas y se te calentaba la que venía con la cámara si la que venía con la cámara entonces ya para cargar esa batería se calentaba tenía que esperar que se enfriara tenía que esperar un tiempo para volverla a cargar entonces por ese motivo razón tenías que tener dos tres cuatro baterías y más a nosotros bueno yo que me dediqué en mucho tiempo con el bhs y el hay ocho y grabar eventos tenía que tener forzas forzadamente baterías extras eso es ahora pues con la tecnología de los teléfonos las cámaras digitales los chips los discos duros las computadoras la edición en computadora antes la edición era con el bhs o el hay ocho el vento vuelve a más o el mini pues bueno este es el formato profesional para televisión este es el betacán no este es el dv can que es el equivalente es el equivalente al betacán y donde se ponen no este es más profesional este para televisión yo tengo no 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 es para estudiar que tiene un equipo este 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 vídeo que yo traje demuestra este es para los estudios de televisión y para las cámaras de noticias de televisión ves para las grandes la reportero y éste se usa también para los canales de televisión esto lo utilizan y los utilizan para los trailers las películas cortometrajes documentales videoclip etcétera los canales de televisión utilizan más que usa marina y las productoras no no ya no los ya ya no ya los canales de ahora ya no utilizan esto 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 sólo se utiliza interno interno como digamos cuando te llegan te llegan ciertos materiales en este formato entonces se se digitaliza la palabra correcta es digitalizar pues que se transfiere todo lo que es analógico casete vhs hay ocho minibus etcétera y se digitaliza para que tenga mayor calidad exacto a la computadora y para también editarlo también no porque antes la edición era más compleja con las máquinas como lineal mucho mucho trabajo pero si está bien no pues ahora con el mundo digital ahora los teléfonos se hace mucho vídeo todo el mundo quiere hacer facebook la integran la vídeo la y todo un like pero después hace unos vídeos mi hermano que yo digo mi hermano de veras mejor edítalo porque en veces salen diciendo unas cosas porque tú sabes como las mujeres como se no estamos hablando más de las mujeres para que después no me vayan a caer duro estoy hablando porque en realidad es una realidad las mujeres son las que más graban y ese esas son las que más dicen cosas comprometedoras en los vídeos aquí el único que puede hablar de las mujeres vidal 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 pero yo no estoy acusando a nadie ni estoy nada de malo me entienden ya brinco rápido estamos hablando con cristian castillo seguro a la televisión la tecnología de cámaras y ese tipo de cosas porque cristian castillo aparte de haber trabajado de trabajo seguir sigue trabajando diferentes artistas también y diferentes producciones también es camarógrafo y productor de televisión de cámaras director de cámaras fotografía fotógrafo y veo aquí cristian que tienes una cámara yo pensaba que era un lente es una cámara bueno las cámaras fotográficas yo aprendí en las cámaras de rollo si el film que se le llamaban antes y este era un 35 milímetros 35 35 este será hasta que terminabas el rollo lo mandabas a la kodak y te lo revelaban este no era que pero este como ahora en las cámaras digitales pero te voy a regresar y las fotos que salían malas y las que está esa mente salían fea sin luz en medio cuerpo cortada la cabeza cortado el cuerpo esa no había reparación para nada que volverla a hacer la nueva foto pero ahora ahora con ahora con los teléfonos se hacen maravillas mi hermano ahora se hace la magia de la televisión el vídeo y más bueno con cristian ya terminamos ahí el asunto de las cintas y las cámaras y cosas tenemos a una persona aquí en la línea telefónica que yo quiero que usted conozca adelante william guzmán está aquí en la línea telefónica delante william